¿Te parece si arrancamos con un videito de IbeTech News que hace como 2, 3 semanas, no sé, hace bastante que no hacemos? Me parece buena idea, me parece la verdad que gran idea, especialmente para esta semana porque vinieron muy buenas noticias en cuanto al mundo de los smartwatches, por el lado de Fitbit, por Android, nada, me parece Xiaomi que no deja de sacar novedades y demás, así que ¿por qué no arrancamos con alguna de ellas? Vale, primero que nada Google presentó su competencia, el competidor a lo que sería Apple Arcade, digamos no es algo tan complejo en sí, es simplemente una suscripción de juegos que lo tienen un montón de empresas, pero bueno ahora lo están llevando a lo que son la telefonía móvil en Android y en iOS, como ya les contamos un montón sobre Apple Arcade, ahora llegó entonces la competencia que se llama Google Play Pass, que es básicamente lo mismo, sale 5 dólares al mes para tener más de 350 juegos y también incluye aplicaciones, también incluye aplicaciones, sí, o sea es la diferencia y la otra diferencia que le juega un poco en contra es que no son exclusivas, digamos son aplicaciones que ya existen. Exacto, exacto, obviamente sabemos Google tiene mucho más repertorio de aplicaciones y juegos, por donde lo que van a hacer se ve es mes a mes ir seleccionando, seguramente de hecho saquen algunas y reemplacen, no creo que sea sumando y sumando y sumando, todos los meses tener estas aplicaciones que ya sabemos que existen y metiéndolas en este paquete de suscripción para que vos las tengas completamente gratis, sin ningún tipo de publicidad ni nada purchase, ¿no? Por ahora ya nombraron bastantes, entre digamos las más importantes estaba Minecraft, Starry Valley, un montón de los grandes juegos de Android lo están llevando a esta suscripción y como decís, quizás si el desarrollador ve que no está ganando tanta guita lo saca y mete en algún otro juego, van a ir probando, sí que a diferencia de Apple Arcade se ve más, como algo un poco más improvisado, de hecho también se ve lo improvisado en que por ahora está solo en Estados Unidos y no tenemos novedades de si va a salir en otros países, cuándo va a salir en otros países. Yo creo que la idea de que esté en Estados Unidos es un mercado enorme, es el mercado que por ahí más consume este tipo de cosas, lo sacas ahí, probas y es bueno, pero bueno, vamos a hacer mucho más, obviamente cuando salga vamos a ver reviews y demás, ojalá de alguna manera podamos nosotros también probarla, bueno, por el estilo. Hasta ahora lo que hay es bastante información y me parece bueno, que es lo que siempre decimos, que salgan este tipo de cosas porque hacen que ahora Apple Arcade por ahí se experte un poco más. Genera competencia, es lo que leíamos en este artículo del Android Libre que era muy interesante, que ahí le estamos mostrando, que bueno, es esto, la competencia ayuda, como siempre decimos, al consumidor, nos ayuda a nosotros a decir, che bueno, si Apple ofreció esto que está recopado, a ver, che, qué muestra Android, qué ofrece Android, bueno, si tiene esto, ahora Apple se va a tener que poner las pilas, porque si no le van a estar pisando los talones y todo esto genera competencia, hablando de la competencia y lo que genera el movimiento en las marcas, el lanzamiento de Xiaomi de hoy, que como que... No paran, estas marcas chinas están... Las chinas están a full con la innovación, presentaron un teléfono que ahora se lo vamos a estar mostrando en pantalla, tiene pantalla, ellos lo dicen 360, no es del todo 360 porque tiene una franjita para las cámaras, pero realmente eso es una pantalla completamente envolvente, ¿para qué sirve? La verdad que sí, no, no, fue un boom, creo que sí, estamos todos anonadados porque teléfono que sea de tu pantalla es extraño, realmente es el futuro. ¿Es el futuro? ¿Lo queremos? Bueno, creo que es el futuro... ¿Queremos que tenga pantalla atrás y adelante? Si estoy mirando adelante, ¿para qué quiero la pantalla atrás? No, para mí tampoco es estar así para dar vuelta y usar acá, ¿por qué usarías algo acá? No, me parece medio... Porque última la idea de los plegables tiene sentido, ¿no? Tengo una pantalla chica y la abro y tengo una pantalla más grande, pero esto, o sea, si estoy viendo un lado, no estoy viendo el otro, pero es como un poco... Pero bueno, agradezcala, acá tengo lo importante de este Xiaomi Mi Mix Alpha, es 5G, sale 2800 dólares a partir de diciembre, va a estar 12 GB de RAM y 512 de disco, tres cámaras, una normal de 108 megapíxeles, lo cual es una bestialidad, tendremos que ver eso, si sería interesante ver cómo funciona, una ultrawide de 200 megapíxeles y una telefoto, que es la que hace zoom de 12 megapíxeles, que hace hasta zoom por 8. Por 8 y conserva, en teoría, la imagen, la calidad, exactamente. Un zoom óptico real, supuestamente. O sea, es loco pensar que vendría una cámara que tiene 100 megapíxeles, ¿no? Sí, en un celular. Sí, sí, en un celular, exactamente. Ah, y también el tema de la autentificación, va a ser con una huella, con la huella digital por abajo del vidrio, como ya estuvieron sacando Oppos y Xiaomi, ¿no? Sí, eso es algo que sabemos que existe, que funciona bien. Y un montón de veces la Samsung incluso lo tiene, y también lo que es los speakers, los altavoces, lo va a tener por abajo del vidrio también. Por abajo del vidrio. Y va a tener unos sensores, que seguramente nos preguntamos todos, si de estos pantallas, yo ahora en el celular voy a estar tocando todo el tiempo los botones, ¿no? Va a tener unos sensores en donde detectan cuando vos realmente estás tocando la pantalla porque querés presionar el botón. Cuando es un techo intencional o cuando no. Y los botones también de los costados. Y los botones, claro, que son completamente, digamos, no es un botón físico, sino es como si fuese algo como un 3D Touch, que tocas un poco y sentís con la vibración y demás, que estás tocando un botón, pero que no es un botón. Los botones del volumen y eso no existen, porque claramente, como vos estás viendo en las imágenes, no hay botones. Entonces, cuando vos tocas en ese espacio, va a vibrar y te da la sensación de que es un botón físico, exactamente. Una locura, la verdad es que no, ni idea para dónde va a disparar esto. ¿Y nos queda una última noticia, Paul? Sí, la última noticia que tenemos es la de Fitbit. A ver, ¿cómo explicarlo? No es una noticia en sí. La verdad es que Reuters sacó una noticia así, que es que hay un rumor, o sea, un jefe de un banco dijo que Fitbit estuvo hablando con los inversores para ver la posibilidad de quizás en un futuro vender la empresa a alguien y que posiblemente ese comprador podría llegar a ser Google. Esa es la noticia real. Después de esto se disparó un montón de cosas. Pero concretamente lo que sabemos es eso, que quizás en un futuro Fitbit quiera vender. ¿Y por qué es todo esto? Fitbit tenía el mercado muy marcado en todo lo que eran los wearables, que eran como cintas para lo que era deporte y demás. Además, se tuvo que empezar a reinventar un poco, sacó estos relojes como el que yo tengo, que es el Fitbit Versa, que ya es un poco más un smartwatch, pero dedicado a lo que es el fitness, lo cual quizás separaba un poco a lo que era tanto uno de Samsung o uno de Apple, porque eran más destinados a estar conectados. Estos relojes la verdad es que no buscan eso, sino que en su mayoría tiene gente que sabe correr, que sabe hacer ejercicio y demás, etc. La competencia cada vez fue más difícil, o sea, Apple empezó a estar muy metido en ese mercado, empezó a mejorar muchísimo, por más de que, como siempre decimos, no tiene el traqueo del sueño. Empezó a crecer muchísimo. Hoy en día en precios compite mucho con lo que es el Versa 2. Sí, de hecho ahora hace poco lo que lo terminó medio de liquidar a Fitbit es el último anuncio de Apple, que sacó el Apple Watch 5 y dejó a la venta el Apple Watch 3 a 200 dólares, que es el mismo precio que está el Fitbit Versa. Entonces, en los mercados más grandes, digo Estados Unidos y Europa, empezó a perder mucho mercado con estos cambios de Apple, ¿no? Sí, sí, así que bueno, la competencia obviamente le fue dura. Como decimos, esto se toma con pinza porque es algo que se escuchó que dijo que esto que lo otro, pero puede entrar en la lógica, digamos. Tiene sentido, y bueno, esta idea de que quizás sea Google el comprador también suena interesante, porque en realidad no es Google, el que podría ser el comprador es Alphabet, que es la empresa madre de Google. Si ellos lo compraran, lo que estábamos conversando con Chapa es que posiblemente mantengan Fitbit como una subsidiaria más o algo así, ¿no? Porque hace tiempo salió una noticia de que Google no tiene muy planeado el tema del Pixel Star Watch. Es algo que había quedado bastante, bastante quedado. De todos modos, está bueno creer quizás que Google toma todo esto y los deja y se queda con la marca de más, para poder seguir trabajando en paralelo con todos los ingenieros. Sería muy interesante, claro, porque lo que estuvimos leyendo es esto de que probablemente lo que quieren hacer, lo que está buscando hacer Alphabet a través de Google es comprar a los empleados. O sea, van a comprar la empresa para tener el equipo de Fitbit porque tienen un montón de conocimientos que probablemente los ayuden a ellos a desarrollar lo que sería una nueva gama de quizás un Pixel Smart Watch o mantener la marca Fitbit pero con toda la guita de Google atrás que realmente lo va a ayudar a Fitbit a seguirnos ganando. Sí, que sea el celular, el veloz, el Google. Está todo en el aire, pero bueno, es una noticia que salió ahora y que realmente es interesante para todo el ámbito de Smart Watch. Exacto. Así que nada, es un rumor, es una buena noticia. A mí me gusta. Me gusta creer que si pasa esto lo toma Alphabet porque no perdemos algo tan bueno como el Fitbit. Y si lo perdemos, lo perdemos para que sea reemplazado por ahí por un Pixel Watch que a mí me encantaría. Cada vez me gusta más lo que es Pixel y que vaya de la mano tener un Pixel y tener un reloj que esté conectado. Sería genial. Me encanta. Y hasta ahí llegamos. Esta semana, o sea, hubo cosas interesantes, la verdad. En realidad fueron muy buenas tres noticias. Tres cosas muy concretas pero muy interesantes sobre también el futuro, ¿no? Porque son todas sobre lo que se viene, ¿no? Cerramos acá, hasta acá llegamos. Si quieren que haya alguna nota, expandamos más o más. Obviamente, si algo no sale de cada una, vamos a estar hablando en las redes, en Twitter e Instagram, que estamos como Dive Tech Team. También nos pueden dejar el comentario acá y obviamente no olviden de suscribirse que tenemos videos semanales todas las semanas. Lógico. Así que nos vemos en la próxima, ¿vale? Hasta luego. Chau.